¡Muy bien, Jay! Esto se te cae, es firme Ahí encima me humillas Bueno, hay un problema y es que mi vanity icónico de los Get Ready With Me no sube por las escaleras y si no entra se tiene que descartar ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¿Esto es spray? ¿Ah? ¡Se limpia el vidrio, este spray! ¡Abajo el caño está todo bien! ¡No, está en voz en el medio! ¡No hay ese servicio, Charito! Ahí lo echamos ¡Miren mi nueva cabecera! Bueno, poco a poco voy avanzando Mi objetivo es poder moverme esta semana Yo creo que sí se logra ¡Ah! Está reventado, ¿cómo lo desreviento? Bienvenidos a otro vlog Hoy tomaré la batuta de esta empresa y les vamos a mostrar el departamento de Miri que está quedando demasiado lindo Miren, sneak peek y Miri se está lavando los dientes por ahí para... para grabar el video Miren, Miri ya fue avanzando con la decoración de su casa Obviamente no está como puesta correctamente pero ha ido comprando cositas para decorar solo que todavía no tiene ningún mueble para poner su decoración pero ahí vamos Miren qué fotógrafo salió El cuarto Bueno, ya esta es mi crib Falta un montón y es un poquito más avanzado de lo que vimos en la parte 1 pero sí, ya hay unas cajas ya mueve un poco de ropa acá esta se cierra así y acá está la derecha y haz al cuarto acá va a ir una tele ah, me pasó ocurriente acá una tele bueno, acá está la cama hoy día voy a comprar las cosas de cama así que nos acompañarán en esta jornada acá tengo ganchos de ropa para colar toda mi ropa y... ah bueno, en esta caja de acá tengo muchas de mis carteras que las tengo que organizar porque de hecho se están aplastando ahí todas y me está dando un ansiedad acá está mi plumón la verdad hay que abrirlo bueno, este plumón viene de mi casa así que lo único que tengo que comprar es sábanas y el cubre plumón sí, le queda perfecto arriba Wendy arriba Wendy ya ay, está grabando todo este tiempo ya, muéstranos la cocina bueno, esta es la cocina es una cocina americana eso quiere decir que está en el mismo espacio que la sala pero veamos algunas de las cosas que están muy desordenadas acá esta es una lámpara que funciona de los 70's de Murano Verde y me falta comprarle la pantalla porque no viene con pantalla este es su sombrero ah, esto es para cortar mis manzanas bueno, acá para el santo de sábado pasándolo todos los días por mi casa unas velitas esto es de Home We Had It que es una marca peruana es lindo, bueno tenemos un librito un florero, todavía no hay flores ahí hay otro florero y algunas de las cosas del déco que he comprado sal y pimienta no tengo ni comedor, pero tenemos sal y pimienta así que eso es un poco de esto baño acabamos de salir de esto este baño bueno, acá está el baño y disipa que apenas entras en la primera puerta a la derecha sencillo, pero cumplidor está lindo tiene un extractor por si se tiran dedos para que se los absorba déjalo un poquito abierto porque huele a guardado y... y nada, eso es como este primer piso y arriba tenemos otro cuarto más con otro baño y con otra ducha que va a ser mi estudio para el podcast pero esa es fase 2 así que esta es fase 1 pero esta es para mí, ¿no? si o lo dejo para mi correflex o lo dejo para mi correflex o lo dejo para mi correflex pero esta muy lejos es demasiado lejos es demasiado lejos aunque este lo puedo poner acá entrando lo siento gracias quedamos contigo te quiero mostrar el carrito que compre de segunda la prueba no funciona muy bien ay no, muy bien las otras sí funcionan las de adelante son el problema pero bueno me costó una ganga y es un carrito para tragos literalmente es como un minibar es como un coche de bebé pero para trago claro, es un coche para adultos no para ellos este, pero nada ya me compré mi kit de Mixology que me lo pedí por Amazon así que me va a llegar como en unas semanas y este espejo de acá algunos recordarán del Extreme Makeover de Cuarto que llegó este de aquí que es de Alpi y me lo traje para acá así que es una de las pocas cosas sin incluir mi ropa que están dando el salto en esta etapa conmigo de esta alfombra es de mi abuelita difunta abuela Marta si estás ahí en el cielo recordándote todos los días pero sí, me la quedé es de mi abuela es una alfombra terza de creo que está en súper buen estado y la estructura y el diseño del departamento es bien como industrial, bien frío creo que este esta alfombra le da como ese aporte de calidez lo cual me gusta bastante y se ve súper cool con el sillón así que nada, estamos avanzando bueno, yo voy a presentar mis más sentidos sentimientos acá o sea obviamente estoy demasiado feliz de que Millie se mude pero ahora vive demasiado lejos de mi casa en cambio antes vivíamos literalmente a 8.000 sin tráfico 10.000, 15.000 con tráfico y ahora sin tráfico ¿cuánto será? media hora media hora, o sea yo me voy a instalar acá creo puedes dormir arriba ¿dónde? ¿en el water? porque no hay una manta 3.000 puedes dormir arriba, tú vas a dormir arriba y dormir en tu cama una carpita una carpa para que no me piquen los angudos una parca una parca puedo venir y así no paso frío pero la parte más emocionante que creo que es poner todos los adornitos aún no puede ser ejecutada porque no hay donde poner los adornitos jime 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 mira esto ponchate, ponchate, ponchate ponchate jajaja por ejemplo, si te das un cuento el padre que hija de la guayabísima amén el sol es 90 valida por cualquier medio de pangos hemos venido a comprar las sabanas de Miri y ya encontramos las ganadoras miren que tierras estas con florcitas habían otras que quería pero no había contratadas para Kama Queen así que estas son las ya terminamos de comprar acá está todo y ahorita estamos yendo a instalar todo porque básicamente lo que compré fueron cosas para Kama y un par de containers para organizar mis cosas de baño así que nada, voy a estar acá la 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 te quedaste pegostiada no revelas mi local la 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 Bienvenidos a mi casa ¿Qué está pasando? Mira, está lavando los Taperos que se compró, organizadores ¡Ay! Y estas son las sábanas que se compró Yo me compré las mismas porque ya hace tiempo Las tenía y cuando las vi Me enamoré porque las mía las tengo hace como 4 años Y están viejas y plomas Y mira su duvet Está bello ¿Cómo se hace la estrofobia? A mí también Y mira los brazos, encima ¡Ah! 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 ¡Ya ahí! ¡Echemos, Leo! ¡Echemos! No puedo salir